Este pueblo no se arrodilla como no lo hicimos con los litres, como no lo hicimos cuando se llevaron los cravatas a libertad, como no lo hicimos ante los banqueros, ante los poderosos, no lo vamos a hacer. Ahora que hay que luchar por los intereses del pueblo. Miren, dijeron cuánto tardó, qué mal, la provincia de Buenos Aires en negociar la deuda que le dejó Vidal, de la que no se hace responsable y de la que se lava las manos. Por eso habrá estado escondida y por eso después habrá tenido que saltar al otro lado del riachuelo. Pero miren, el problema con la deuda que dejaron acá, con la deuda que dejaron con los privados y la que dejaron con el FMI es que hay que ir, negociar, discutir y no firmar un solo papel que ponga en riego el futuro de nuestro país y de nuestro pueblo. Es así de fácil, no se puede negociar. En cinco minutos que pusieron con los litros para entregarles todo, eso no es negociar, eso es entrega, eso es vergüenza, eso es un crimen. Por eso creo que en estas elecciones nos estamos jugando demasiado compañeros y compañeras, ya sabemos que ellos manejan los trolls, las redes sociales, los canales de televisión más importantes, que ellos manejan los diarios, que manejan hasta la prensa del extranjero porque son aliados, sabemos eso, miren. Amén.